Bienvenidos a todos cabros a este nuevo video en el cual vamos a hablar nuevamente sobre el ágata Lo estuve probando alrededor de una semanita, una semanita y media Y por qué le voy a hacer el video tan rápido en comparación a los otros líquidos que tengo pendiente Que ya le saldrá el video pronto En este caso vamos a hacer las conclusiones, qué me parece a mí el líquido Vamos a hablar un poquito más a fondo en qué atomizadores los va a pie y qué tal me parecieron Pero el motivo por el cual le voy a sacar el video antes es porque lo estuve probando bastante Durante esa semanita lo estuve vapeando bastante El líquido, la cantidad de líquido me está quedando solamente eso Y si no le hago el video pronto lo más seguro es que se me iba a acabar Así que prefiero hacerle el video lo antes posible ¿En qué atomizadores lo va a pie? Lo va a pie en varios singles porque es lo que más tengo Y en dual lo va a pie solamente en un puro dual Y para serle honesto prefiero más la sensación de vapeo que te entrega un single ¿En qué atomizadores lo probé? Primero lo probé en el NOVA como en el mismo video salía En el NOVA lo va a pie a 0.25 ohmios Y lo que más destacaba en el NOVA era el gustito a la mermelada Lo que más destacaba en el NOVA era la mermelada, el gusto de mermelada Seguido por el cereal Que el cereal era más que nada como el endulzante que se podría decir Que le otorgaba esa mermelada Era una sensación muy rica la calada Después yo lo probé en el WASP NANO Single coin por si acaso Ya que está el dual para que no haya confusiones En el WASP NANO lo va a pie a 0.25 ohmios No, perdón, a 0.23 ohmios Estoy un poquito enredado con los omeajes Pero lo va a pie a 0.23 ohmios Y en el WASP NANO, increíblemente, a pesar de que ambos atomizadores Tanto el WASP como el NOVA tengan entrada de aire lateral Lo que me llamó la atención es que aún así hubieron diferencias Lo que más destacaba en el WASP NANO era el gustito a cereal Ese dulzor del cereal era lo que más se le sentía Y después venía la mermelada Pero aún así la mermelada no era muy por debajo lo que se sentía Era como casi, casi una proporción equivalente Muy, muy, muy similares Pero no, el cereal era un poquito más alta que la mermelada Y en el Pixi, lo que más le sentía en ese momento Que lo va a pie a 0.27 ohmios Se sentía una calada con gustito más acítrico Un gustito más ácido pero dulce Muy rico Supongo que es el gustito cítrico del arándano No sé realmente Pero eso era lo que yo al menos personalmente le sentía Y para serlo honesto En el atomizador que más me gustó fue en el NOVA Ahora en el dual en el que yo lo probé Y lo estoy probando actualmente es en el Mage RDA Un dual coil Que no, entrada de aire inferior Pero aquí yo lo que más le siento el sabor al Agatha Es como equilibrado No destaca tanto un sabor o el otro Se mantiene un margen muy equilibrado Personalmente prefiero vapearlo en single Pero en dual no se queda para nada mal Ahora en dual Lo que sí se potencia Vendría siendo el golpe Pero ya no podría hablar de eso porque yo vapeo en cero Así que ahí sí que no sabría comparar en cuanto al tema del golpe Por lo que yo sé Katrina Bay ocupa una nicotina de buena calidad Entonces el golpe te va a estar dando muy buena satisfacción Pero eso solamente lo hablo ya basándome en los rumores O lo que me van diciendo diferentes personas Porque yo realmente no vapeo en nicotina Y yo no tengo mucho conocimiento en ese mundo Y este en el Mage RDA Lo estoy vapeando actualmente en 0.17 ohm Si no me equivoco se lo digo ahora mismo Exactamente 0.17 ohm Conclusiones para el Agatha de Katrina Sveit Un líquido que tienen que probar sí o sí No los va a decepcionar para nada Siempre y cuando les gusten los líquidos dulces Los líquidos postres Porque hay gente que no le pueden gustar estos líquidos Y prefieren un frutal O hay gente que solamente vapea tabaco Eso depende de los gustos Pero en este caso A pesar de que sea un líquido dulcecito No llega al punto de ser empalagoso No me ha empalagado para nada Pero lo que sí voy a recomendarles De que lo estén vapeando con otro Si es posible con otro tomizador Me refiero a estar vapeando el Agatha Y en otro conjunto Otro líquido De esa forma lo vas a disfrutar mucho más Porque tu paladar de todas formas Se acostumbra al dulzor del Agatha Entonces Si quieres sacarle el mayor provecho Al sabor del líquido Te recomendaría que estuvieras intercambiando Pero si no lo haces Aún así vas a tener una experiencia de vapeo Muy muy buena con el Agatha De verdad Muy recomendado este líquido Un líquido nacional Que al menos a mí Me sorprendió mucho Y como el Agatha Me sorprendió bastante Tengo muchas ganas de probar los otros dos líquidos Y además Se vienen sorpresitas Por parte de Katrina Bay Porque ya Dejaron el pronto Para una nueva Para un nuevo líquido Así que vamos a estar esperando Para saber de qué se trata Ese nuevo líquido Bueno chicos Eso ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así Como siempre Me encantaría Que se suscribieran Comentaran Y le dieran like Ya que todo eso Me ayuda bastante A continuar con todo este tema del YouTube Y obviamente Para que el mismo YouTube Se lo recomiende a más personas Si tienes cualquier duda Sobre el vapeo O me quieres contactar Cualquier cosita Te voy a estar dejando En la descripción del video Mi Instagram En el que me puedes hablar Si tienes cualquier duda Y te voy a estar respondiendo Pero si tú estás viendo Este video en Instagram Tú puedes ir al link Que está en En la video del perfil Que se te va a llevar Directamente a mi canal Y te agradecería Bastante que te suscribieras Y como ya No tengo nada más que decir Nos vamos viendo En la próxima